Cambiemos de información, hablamos ahora acerca de la zona del mega deslizamiento, cuáles son las tareas que se vienen desarrollando, que se tiene previsto y el Consejo Municipal que solicita documentación sobre la construcción de la avenida que también se vio colapsada a raíz del deslizamiento. Veamos. Al haberse cumplido un mes del mega deslizamiento de San Jorge Cantutani, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció la construcción de un viaducto en la zona que catalogó como inestable, reponiendo la avenida Libertad, la cual conectaba con uno de los puentes trivizos. Y hacia adelante, terminando con la reconstrucción de la vía, que no se va a poder reconstruir sobre las viviendas o sobre el área de viviendas, sino que va a ser un viaducto que va a estar voladizo, si ustedes quieren, sobre pilotos y sobre el área deslizada. Bueno, son varias tareas que se tienen que desarrollar y que nos van a tomar. Por otro lado, el concejal Jorge Silva, del Movimiento del Socialismo, manifestó que solicitará una auditoría ambiental que realice el Ministerio de Medio Ambiente. Además, otra auditoría para que la Contraloría pueda verificar cómo se obtenieron las licencias para la construcción de una avenida en una zona de alto riesgo. Entonces, ahí se amerita una auditoría técnica legal para determinar, primero, el derecho propietario de ese sector. Y segundo, sobre una auditoría ambiental, porque resulta que se ha construido sobre un botadero municipal y eso no está permitido en la normativa ambiental. Es decir, quién autorizó la construcción de esos inmuebles sobre un botadero municipal son los que tienen que responder frente a este desastre que se ha vivido en esa zona de La Paz. Hasta la fecha, la Alcaldía de La Paz no socializó el plan de estabilización de la zona del megadeslizamiento que se suscitó el pasado 30 de abril en la zona de San Jorge Cantutani, que provocó al menos que 800.000 metros cúbicos de tierra, escombros y residuos sólidos arrasaran con al menos 80 hectáreas y causa el colapso de 68 viviendas. Se sabe además que al momento más de 500 familias viven en los campamentos para resolver su tema legal con la Alcaldía.